Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio Dice, si el bloque de 5 kilogramos se suspende en la polea B Y la fecha de la cuerda es de igual a 0.15 metros Si termina la fuerza en la cuerda ABC No tome en cuenta el tamaño de la polea Primero que nada si miramos el dibujo Perdón que ya esté con algunas operaciones Pero si analizamos el dibujo Miramos que solo nos dan las medidas Y nos dan lo que es la masa del bloque Que es la que no vamos a usar porque la masa es un escalar Vamos a usar un vector, que el vector sería el peso Por eso vamos a convertirlo en peso Que peso es igual a la masa por aceleración Donde el peso, como está en el eje de Y de las negativas Por eso va a ser menos 5 kilogramos Y la aceleración no va a ser negativa Porque cuando va para abajo O sea, en su sentido normal, digamos, de la aceleración Será positivo Solo sería negativo en el caso que Este objeto fuera para arriba Pero bueno, este no es el caso Por eso queda positivo Y eso nos da que es igual a Menos 49.05 Ok, ahí ya tenemos un vector Pero nos hace falta los demás ¿Cómo lo conseguimos? Bueno Vamos a analizar lo siguiente Primero que nada Uno podría suponer que esto está a la mitad Pero este, con el dibujo Si nos damos cuenta No aparece a la mitad Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a Hacer este Hacer nuestras ecuaciones Suponiendo que las sumatorias de fuerza son igual a 0 En este caso, pues Tenemos En X Vamos a hacerlo igual a 0 Tenemos entonces A partir de este triángulo que aquí ya está dibujado Que Sacando a X Tenemos que el seno Que es el cateto opuesto Sobre la hipotenusa En este caso la hipotenusa es la fuerza de B a C Este, tenemos aquí Sena de teta es igual a Que no conocemos Es igual a la fuerza Y Sobre Este La fuerza BC Donde despejando la fuerza Y Tenemos que la fuerza BC Es igual al seno De teta Ahora Sacando Lo que es la fuerza de X Decimos que El Coseno de teta Es igual a la fuerza de X Sobre la fuerza BC Donde la fuerza BC Lo pasamos Como estáis viendo Lo pasamos multiplicando De otro lado Tenemos que es Es multiplicando por coseno de teta Y eso es igual a la fuerza de X Entonces Ya tenemos Este vector Que le estamos descomponiendo Sus Componentes Que en este caso Si nos fijamos Este La fuerza Y Va a ser positiva Y la fuerza en X También va a ser positiva Porque Si ponemos Un sistema de referencia X y Y Nos damos cuenta Que Están En las Y positivas En los ejes Bueno En el cuadrante 1 Que Miramos el vector Este en el cuadrante 1 Que está Sobre el lado De las ejes Y positivas Y también Este está Sobre el eje De positivas También Si estuviera aquí En el caso De este vector Las sumatorias fuerzas En aquí Van a ser negativas Entonces Vamos a sacar El D También de este vector Que no conocemos Que también Vamos a poner Este un triángulo En este caso Nos damos cuenta Que está Igual Suponiendo Que tiene un ángulo recto Por eso Podemos usar Las funciones trigonométricas Que es lo mismo Que tenemos acá De hecho Vamos a hacer lo mismo Que el seno De teta Es igual a Fy' Sobre Fab Despejando F a La fuerza Y' Tenemos que Eso es Este multiplicando El seno De teta Así tendríamos La fuerza Y' Que es esto Y la fuerza De x' Negativo Por cierto Ya lo comenté Porque está En el lado De la Eq Y' Negativa Vamos a sacarla También Tenemos Coseno De teta Que es igual A la Fx' Por Fab Despejando A Fx' Perdón Tenemos que Es igual A La fuerza Saben Por el coseno De teta Que esto Al final Es negativo Lo que ya les comenté Este Es negativo Por lo que está En el eje De la X negativo Vamos a hacer Las sumatorias De fuerzas En Las sumatorias De fuerzas En X Son igual a Cero Tenemos Entonces De lo que ya tenemos Aquí arriba Por cierto Tenemos Estas Solo hay dos Fuerzas Que están Están En el eje X Entonces tenemos Que F DC Por el coseno De teta Es igual A Perdón Igual Es menos Esta fuerza Que está aquí FA Por el coseno De teta Eso es igual A cero Pasando Eso que está Negativo A ese lado Se vuelve positivo Entonces Tenemos que La fuerza BC BC Por el coseno De teta Es igual A F A B Por el coseno De teta Estamos dando cuenta Que Estas Componentes Estas fuerzas Son iguales Entonces Como este coseno Teta Y este coseno Están iguales Las podemos Doprimir Y podemos Poner la siguiente Igualación Que F ABC F BC Es igual a FAB Entonces Ahora vamos A hacer Las sumatorias De fuerzas En Y La sumatoria De fuerzas En Y Es igual a cero Donde tenemos FBC Por el seno De Seno de teta Seno de teta Más FAB Por el Seno de teta Que Los dos Son positivos Porque Están Sobre Este Y Positivo Menos 49.05 Y eso Será Igual a Igual a Cero Menos Porque dijimos Que está Sobre el eje Y Negativo Vamos Vamos A Despertar Bueno Vamos a poner 49.05 Del otro lado Y Como dijimos Aquí Que FBC Es igual a FAB Entonces Podemos decir Que FAB Seno de teta Más FAB Seno de teta Es igual a 49.05 FBC Es igual a FAB Entonces Tendremos 2 FAB Por el seno De teta Es igual a 49.05 Notamos que Si nos está ampliando La fuerza De la cuerda ABC Si FAB Es igual a FAB Entonces Si FAB Es igual a FBC Donde ABC Es La tensión Entonces Podríamos decir Que FA Más FBC Es igual a La tensión Total Pero como es FBC Es igual a FAB Entonces 2 FAB Es igual a La tensión Y Entonces Podemos poner Que Dos T Dos T Por el seno De teta Son 49.05 Ahora Todo nos falta Tendremos Vamos a hacer Otro triángulo Sería este triángulo Que está aquí ¿Por qué estoy Estarrando 0.2 ¿Por qué 0.2? Si analizamos Nos están diciendo Que las tensiones Son iguales Por ende Esto Debe estar A la mitad No como en el dibujo Que aparentemente No está en la mitad Entonces Podemos poner Que esto va a estar A la mitad Podemos cortar Esto Y decir Que esto va a estar A la mitad Y poner Que este 0.2 Y que Esto La hipotenusa De este triángulo Todo esto Es lo mismo Que lo que está aquí Por eso podemos Cortarlo a la mitad Y decir eso Y si nos damos cuenta Este triángulo Es semejante Al triángulo Que formaría Este vector Si se dan cuenta Entonces Obteniendo este ángulo Es este Lo mismo Que obtener este ángulo O sea Tenemos esto Tenemos el vector Esto ya lo han visto En problemas En el libro de Heber Tenemos esto Tenemos esto Donde Vamos a Tenemos aquí El 0.15 Y aquí están Es el 0.2 Es lo que tenemos Es por eso que les digo Que Es este Este ángulo Que obtendremos aquí Va a ser el mismo Que está aquí Es semejante Pues Entonces Podemos aplicar Tangente Porque tangente De Theta Gente de Theta Es igual a Es igual a Theta opuesto Sobre Theta Y Entonces Haciendo Al Contangente De 0.15 Entre 0.2 Tenemos que Theta Es igual a 0.15 Entre 0.2 Haciendo el Contangente Nos queda Que el ángulo Es 36.86 Que es el ángulo Que Es acá Que por este Ángulo Es lo mismo Que este ángulo Entonces Podemos decir Que 2 Theta Seno de Seno de Theta Que es igual a 49.05 Es lo mismo Que 2 Theta Seno de 36.86 Igual a 49.05 Entonces Despejando A Theta Tenemos que 49.05 Dividido Entre Seno de 36.86 Como está Multiplicando Me costaría Dividiendo Y se nos da 81.76 Que es Lo dividimos Entre 2 Porque este 2 Se está Multiplicando Me costaría Dividiendo Nos queda Que este Es igual a 40.88 Aproximadamente Pero si esto Lo reducimos Tenemos que Es 40.79 Newton Entonces Para finalizar Decimos que La tensión Es 49.0 Y esa Esa sería La respuesta Al ejercicio Planteado Si